¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Stardew Valley. Bien, vamos a ver el tiempo de mañana. Va a estar despejado. Bueno, mala suerte. Y hoy es el día del Festival del Huevo. Vamos a ponernos aquí a regar. Y a ver si puedo dejar por aquí todo esto. Vale, esto nos permitiría hacer alguna que otra receta más. Pero tenemos que llevar también minerales a Buntel, así que... Vale, ¿qué son estas plantas? Son las zanahorias, ¿no? Creo que sí. Vale, a ver si puedo regar todo esto. Antes de irnos al festival a comprar millones de fresas que después... tendremos que atender y con las que espero forrarme mucho. Pero bueno, de momento nos toca regar. Vale, tenemos bastante espacio realmente, pero bueno. Bien, tenemos que sacar a los pollos. Ah, mira, hoy se me olvidó cerrarlos, así que ya están aquí afuera. Por aquí y por aquí. Excelente, genial. Rellenamos la regadera. Y mira, vamos a dejar los huevos. Ya los recogeremos en otro momento. A ver, por aquí. Ay, nuestras queridas gallinas. ¿Qué haríamos sin ellas? Una se llama huevas y la otra pescadito, creo. Bueno, si no me equivoco. Me hace mucha gracia. Un poco mal los toques. A ver, por aquí. Vamos allá. Otro más, otro más. Bien. Vale. Genial. Bueno, se me va a acabar el agua. A ver si puedo al menos regar estas tres. Bien. Vale. Vamos a por más agua. Madre mía. Yo creo que ahora en los cultivos vamos más despacio, ¿eh? Y viendo que ahora... Vamos a ver si podemos entonces regar todo esto. Y vamos. Por aquí. Vale. He comenzado el festival del huevo. Ahí. Y listo. Todo regado. Perfecto. Pues ya podemos ir entonces al festival del huevo. Y además hemos gastado prácticamente toda la energía. Así que lo que no sé es qué vamos a hacer próximamente cuando tengamos todas las fresas plantadas. Ah, espera. Me falta echarle agua al perro, cierto. Vendo por aquí. Vale. Vale. Agua echada al perro. Dejamos por aquí esto. Y por lo demás. Vale. Podríamos quitar esto de aquí. Y esto. Me queda muy poca energía, lo sé. Pero está todo bastante controlado. Vamos a quitar un tocón. ¿Cuánta energía tenemos? Tenemos 18. Vale. 11. Vale. Listo. Por aquí. 2 de energía. Vale. Me sirve. Dejamos por aquí el resto de cosas. Lo que pasa... Bueno. Tenemos muy poca savia. Eso sí que es verdad. Para poder intentar hacer cultivos... Uy, lo que... Bueno. No sé si me dará tiempo a sembrar hoy las... Todas las... ¿Cómo se llama? Todas las fresas. Porque no sé a qué hora llegaremos del festival. Vale. Aquí estamos. Vale. Bien. Semillas de fresa. Ahí está. Lo demás es todo meramente estético. Así que... Vamos a ello. A ver cuántas conseguimos. Vamos a tener bastantes, ¿eh? 100. Quizás. Uy, 106. Mucho trabajo va a ser, pero bueno. Nuestras gallinas han hecho horas extra para preparar este festival. Se merecen lo mejor esta noche. Poles llenos hasta arriba de maíz dulce. Genial. Nadie me dirige la palabra. Solo vengo por los huevos rellenos. Pues que aprovechen, Linus. ¿No queda más comida? Ay, Clint. Siempre tan... Glotón. Jeje. He añadido algo rico al ponche. Shh. Que quede entre tú y yo. Vale. Huevos. Qué comida tan extraña. Bueno, hombre. Tan extraña. La primavera es una época de mucho trabajo. Es genial tener un día libre para ponerse al día con los amigos. Bueno, si lo quieres ver así. A Abby siempre le ha encantado la búsqueda de huevos desde que era pequeñita. A veces se esconde un huevo tan bien que nadie lo encuentra hasta que llega el verano. Entonces el aire caliente hace que empiece a oler a podrido. Jeje. Incluso con la pierna mal jamás me pierdo ningún festival. Pues me alegro por ti, Marlon. Los huevos deberían incluirse siempre en una dieta equilibrada. Ups, debería dejar de comportarme como un doctor. Al menos hoy. Bueno, eso ya como tú veas. Bienvenidos al festival del huevo. Gracias a mi maravillosa anidada de gallinas por hacerlo posible. Vale. Vincent le encanta este festival. Da gusto verlo tan contento. Pues yo también me alegro. Llevo pintando huevos desde que ha amanecido. Es mi parte favorita de la temporada. Bien. Siempre me hacen ilusión estos encuentros. Da la sensación de que el valle es una verdadera comunidad. Los niños esperaban la llegada del festival desde hace semanas. ¿Cuándo empieza la búsqueda? Qué emoción. Espero poder encontrar huevos antes de que Vincent se los quede todos. Vincent es una persona que le gusta mucho buscar los huevos y es bastante bueno compitiendo. Descansar del trabajo vuelve más productivo a largo plazo. El ponche de frutas está más bueno que de costumbre. Pues me alegro. Vale, con ella ya hemos hablado. Vamos a hablar con los viejecitos. ¿Por qué están todos tan contentos? Huevos. ¿Y por qué huevos? No sé. Podríamos hacer quesos también. Este festival se lleva a cabo desde que tengo memoria. Su tradición nos conecta con el pasado y con el futuro. Es reconfortante. Vale. Bien. Buscar huevos es como ir en busca de un tesoro. Antes también hacíamos una batalla de huevos podridos, pero el alcalde Lewis le puso fin enseguida. No puedo con mis alergias. Bueno, vale. Este festival no está mal, pero lo que realmente quiero es que llegue la danza floral. Intento comer por lo menos tres huevos al día. Necesito todas las proteínas para mis piernas. Bueno, pues genial. Ah, vale. Hablamos con Willy antes que estaba arriba. No sé si queda alguien más por aquí, la verdad. Aparentemente no. No sé si hay algún huevo o no hay algún huevo. Vale. Pues yo creo que entonces hemos hablado ya con todo el mundo. A ver, por aquí en principio no hay nadie. Nadie, nadie más. Vale. Pues si no me equivoco, hemos hablado con todo el mundo. Por cierto, vamos a hacernos la foto. A ver, si soy capaz de ponerme bien. Ahí, más o menos. La foto de huevo. Es un poco complicado ponerte justamente donde es correcto, pero bueno. Si lo consigues, queda bien. Más o menos. Bueno, ahí está. Vamos a hablar con Lewis. Espera, no he hablado con Gus. Espera, todavía no. Con Gus no hablé. Espero que todos disfruten de la comida. Llevo días cocinando para tenerlo todo listo. Huevos fritos, huevos duros, huevos pochados, huevos rellenos, huevos revueltos, huevos de chocolate... Todos los huevos que quieras. ¿Crees que todos están listos para la búsqueda del huevo? Sí, empecemos. Busquemos, pues. Es la hora del evento estrella de la fiesta, la búsqueda anual de huevos. Calma, jovencitos. Vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo. Que va a ser el sombrero, supongo. Bueno, ¿todos preparados? Que empiece la búsqueda de huevos. Vale, vamos por aquí. Aquí hay uno. Ya ha empezado mal, pero bueno. Vaya, hombre. Venga, vamos por aquí. Vaya, hace tanto que no hago la búsqueda de huevos que seguramente no lo hago lo mejor posible. Ya no recuerdo la ruta que hacía. Y evidentemente, si no haces bien la ruta... Por ejemplo, aquí lo que he hecho es perder tiempo subiendo y bajando. En lugar de entrar quizás por el otro lado. Vale, aquí hay uno más. Vale, por aquí. Vale. Aquí hay otro. Lo que pasa es que había uno dentro. Y no sé si nos hubiera sido mejor ir por dentro directamente. Vale, aquí. Coge este. Genial. Vamos para arriba, nueve. Yo creo que vamos bien, en cualquier caso. Vale, se nos está acabando el tiempo. Diez. Vale, bueno. No ha ido mal del todo. Para hacer tanto que no juego el... El festival. Vale, diez huevos. Creo que está bien. Mira cuántos huevos. Si consiguiera que los jóvenes recogierais la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio a este lado del mar. Gema. Jeje. Y ahora el ganador de la búsqueda de huevos de este año es... Bueno, el de eso he puesto yo. ¡Federico! Aquí está tu premio. Disfrútalo. Un sombrero de paja. Bien. Y con esto termina el festival del huevo de este año. Gracias a todos por venir. Me alegro mucho. No sé si ponerme a plantar todo esto o no. A ver, vamos a intentar plantar algunas. Lo que voy a necesitar, eso sí, es comer bastante. Vale, vamos a perder bastante tiempo comiendo. Pero bueno. Teóricamente se pausa el tiempo cuando comes, pero... Vale, a ver, ven por aquí. Prepara ese terreno. Prepara este terreno. Y este y este. Y este y este al menos. A ver si podemos coger la regadera. Y ven por aquí. Vale, listo. Y ahora a regar. Prefiero dejar lo que podamos regado y creciendo. Y el resto pues ya veremos. A ver. Aunque tenga que ir en dos tandas, mejor eso que nada. Porque es que ya digo, tampoco es que tengamos exceso de energía. Vale, por aquí. Aquí. Y aquí. Vale, y ahora a comer. Vamos a intentar hacer otras dos líneas. Vale, y encima ahora tenemos el problema del agua. Pero bueno. Vale, ahora ya no hay agua. Ahí. Vale, seguramente lo siguiente que mejoremos. Bueno, lo primero que mejoremos realmente. Sea la regadera. Listo, lo visto. Vale, la una. Por aquí. Un poco más. Si pudiéramos dejar plantadas unas 50. Sería estupendo. Por aquí. Por aquí. Vale. Y ahora a regar. Vale. Ojo que ya se está acabando el tiempo. Por aquí. Por aquí. A ver, come. Vamos a comer un poquitín. Solo otra más. Es que claro, tampoco sé hasta dónde va a llegar el tiempo. Y evidentemente. A ver. Vale. Vale, a ver. Si me da tiempo a regar todo esto. Vale, aunque me duerma afuera hoy en verdad me da ya un poco igual. Porque ya no vamos a tener mucho dinero. Salvo por el simple hecho. Y sí que es importante de que no tendríamos energía para mañana. ¿Cuánta energía me queda? Vale. ¿Me queda suficiente agua? Excelente. Vale. Pues con eso me da. Nos vamos a dormir. ¿Y cuántas hemos sembrado? Vale. Más de 50, ¿eh? En realidad nos ha ido bastante bien. Ahora sembraremos el resto. ¿El resto? No, el resto. Vale. Uf, tocados de energía. Hemos gastado mucha energía. Vale. La reina de la salsa. Chucrut. Te viene a la mente un montón de col lacia. A ti y a todos. Pero un buen chucrut puede ser mucho más. Lo importante es tener una col fresca y jugosa para este plato. Se mezcla con un poco de vinagre y mayonesa y listo. Mmm. Qué crujiente. Has aprendido a cocinar chucrut. Vale. Genial. Y en el tiempo, mañana despejado. Vaya, hombre. Con lo bien que nos vendría que llueva. Vale. A ver. Por aquí. Bien. Nuestra primera coliflor. Que voy a vender directamente porque es de buena calidad. Así que excelente. Por aquí tenemos algunas zanahorias. Que también las voy a cosechar ya. Y vender. Vale. Mira. Nuestra primera zanahoria dorada. Excelente. Vale. Y deberíamos... Vale. Espérate. Vamos a vender las cosas mejor en Pierre. No lo pensé bien. No lo pensé bien. Y lo reconozco. Lo que teníamos que ver era vendido todo en Pierre. Y listo. Vale. A ver. Por aquí. A ver. Creo que podemos poner. Tenemos que plantar 34. Nos va a hacer falta bastante energía. Ya digo. Para todo esto. Pero bueno. Ahí. Vale. Y aún vamos a tardar un poco. Mira. Nuestras primeras judías. Genial. Vale. Por lo pronto hay que esperar un poco. Vale. Aquí. Vale. Vale. Vamos a dejar ese espacio por ahora y vamos a plantar aquí el resto. 14. Vale. Esto hacen... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... Y 14. Vale. Yo creo que llegamos... Con dónde tenemos ubicado el... El señor espantapájaros. Pero no lo sé. Vale. Deja esto por aquí. Ah. Por cierto. El sombrero. El sombrero. Póntelo. Genial. Vale. Bueno. Entonces. Todas las fresas sembradas. Es nuestra cosecha de este año. Ahí tenemos todo el dinero metido. Vale. El perro. Le deben gustar los pollos por alguna razón. ¿Dónde estará el otro pollo? Está... Ah. Ahí abajo. Ya lo he visto. Vale. Ven por aquí. Vale. Empezamos a tener huevos grandes. Quizás suena un poco mal. Pero realmente se lo ves. Vale. A ver. Ven aquí. Pon esto. Y vamos a tener que crear más cofres más pronto que tarde. Pero bueno. A ver. Estas cosas por aquí. A ver. Ordenamelo por favor. Que te lo voy a agradecer un montón. Vale. Listo. Vamos entonces pues a regar. Y después de regar. Nos vamos a ver a pierre. No sé si ir a ver a pierre y después a la gitana. Dependiendo del dinero que tengamos. Pues puede ser de utilidad. Vale. Por aquí son cuatro. Cinco. Yo creo que tenemos margen. Para que el espantapájaros lo cubra todo. Así que excelente. Vale. Lo que sí que tenemos es necesidad de hacer. Más. Mejorar la regadera. Eso es muy necesario. Tan necesario casi como la mochila. Vale. Necesitamos más agua. También un. Mira. Se ha salido el pollo. Bueno. Ya se volverá a meter. Por eso no hay problema. Venga. Vamos a por un poco más de agua. Que no se diga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Excelente. Y deberíamos. Ahora que lo pienso. Coger la savia. Y. Mira. Aquí hay un espacio. Vale. Se nos está acabando ya. La energía. Toca comer. Tenemos que ir también a ver si hay más. Cebolletas en el. En el río. Porque. Ya digo. Con todos los cultivos que tengo ahora. Que tengo más de los que tenía antes. Va a ser necesario. Bien. Lo que sí que necesito. Aquí no. Aquí. Es coger toda esta savia. Y fabricar. Fertilizante básico. Vale. Nos sobra uno. Bien. Y estos 34. Se van a venir todos para aquí. Salvo 3. Que mira. Van a ponerse aquí. Yo creo que aquí voy a plantar alguna coliflor. Si me da el dinero. Insisto. Que habrá que ver. Para lo que me da y lo que no me da. Pero bueno. Intentando mejorar. Lo máximo posible. Vale. Aquí. Y aquí. Vale. La verdad es que el cuadro. Para ser ahora al principio. No está del todo mal. No es un cuadro muy grande. Soy consciente de ello. Pero. Vale. Otra vez sin agua. Pero teniendo en cuenta. El tema del agua. Pues. Tampoco es que se pueda hacer maravillas. Aquí. Vale. Creo que ha acabado el huevo. Eso es otra cosa. Más a vender. A ver. Vale. Dame este huevo. Puede que en el futuro me hagan falta. Pero ahora prefiero. Sacar dinero para poder vender. Vale. Aquí. Más para regar. Madre mía. Nos vamos a pasar los próximos días regando. Y encima. Si regamos donde no es. Pues más aún. Vale. Vale. Por aquí. Un poco más de comida. Vale. Bueno. Unas cuantas. Lo he dicho. Unas cuantas fresas. Sí que van a crecer. Así que ni tan mal. Lo que no sé es. Cuánto tardan en crecer. Pero bueno. Que crezcan todo lo que puedan. Y ya está. Vale. Vamos a. Hacer una cosa. Vamos a ir al pueblo. Vendemos todo esto que tenemos por vender. Y. Con un poco de suerte. Ganaremos algo de dinero. Con lo que podamos. Con lo que podamos. Combrar cositas. Dependiendo de cuánto. A ver. Si alguien quiere algo de lo que quiero. Podrías traerme un ejemplo. No. No hay ejemplares de carpa. Vale. Y es el cumpleaños de Hailey. Voy a mirar si está en su casa. Y si está en su casa. Le regalo una zanahoria. A ver. No es lo mejor. Que se pueda regalar. Lo sé. Pero bueno. Es que no tengo otra cosa. A ver. Hailey está aquí. No está aquí. Pues mira. Lo siento mucho Hailey. Pero te quedas sin regalo. Es lo que hay. Vale. Vamos para arriba. Por lo pronto tampoco puedo permitirme muchos regalos a los buenos vecinos de Stardew Valley. Porque es que no tengo dinero. A ver. Mira la mayonesa. Esto. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Vale. Me da 900. Como no tengo para un café. Vamos a comprar las coliflores que podamos. Y una chirivía. Genial. Pues con eso tenemos que ir tirando. Vale. Como tengo espacio. Voy a aprovechar e ir a la playa. Si tenemos algo para vender. Pues excelente. Un poco más de dinero para mañana. Y así ya podemos empezar a hacer bolsa. Porque sí que puedo poner algún cultivo más. Pero tampoco muchos más. Porque no tengo. Ya veis que no tengo energía. Y mientras no tengamos un método de conseguir energía más fiable. No podemos hacer nada. Mira. Tres. Corales. Excelente. Vale. Estará Heidi por aquí. Le regalo un coral. A ver. No os. Insisto. No es el mejor regalo del mundo. Pero es un regalo de cumpleaños. Mejor eso que que no te regalen nada. A ver. Por aquí tampoco está. O sea. A ver dónde estará Heidi. A esta hora podría estar en cualquier parte realmente. Estará por aquí. Mira. Ahí está Sam. Este es. Sí. Por aquí no está. Bueno. Como tengo tiempo. No. Lo que no tengo es energía. Pero tiempo sí que tengo. Voy a venirme por aquí. Mira. Ahí hay un par de narcisos. Mira. Una lluvia de cola. Al menos estamos con. Mira. Hay un gusano por aquí. Ah. Tenemos que traer. Cierto. Vaya hombre. Tenemos que traer al museo los cristales. Lo que pasa que hoy ya no va a ser porque no me da tiempo a ir y venir. Básicamente. Tan sencillo como eso. Una carpa. Vale. Importante. Importantísimo. Porque. Porque creo que alguien me pide una carpa. Y si es así. Me puede servir. A ver. Vente aquí. A ver si Pierre nos compra algo. Vale. Me compra esto. Me vale. Por lo pronto me vale. A ver. Creo que es Marni. ¿No? Venga. Venga. Carpa. Genial. Cogemos la carpa de la basura. Hemos tenido una suerte increíble. Ya digo. Que justamente nos salga una carpa de la basura cuando hay alguien que nos pide una carpa. Vale. A ver. A ver por aquí. Carpa. ¿A quién es el que la quiere? Marni. Vale. Perfecto. Vale. Pues hay que ir entonces a su casa ya. Porque creo que está hasta las 6. Creo que sí. Vale. Vamos pues entonces directos a casa de Marni a ver si le podemos dar la carpa. Y después si acaso... Mira. Ahí está Heidel. Vamos por aquí. ¿Por mi cumpleaños? Gracias. De nada, hombre. Mi hermana está rara. A veces me pregunto si de verdad somos de la misma familia. Vale. Corre. 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 Pues hemos matado dos pájaros de un tiro. Así que genial. Y tenemos una lluvia de cola para poder beber en algún punto. Venga, vamos. Yo creo que podemos llegar. Vale. A ver. El tema es que aquí no está Marni. Estoy ocupado. ¿No lo ves? Pues no mucho, la verdad. ¿Cómo que quieres algo? Se supone que no tengo que hablar con desconocidos. Y sí, es totalmente cierto. Vale. Cerrado. Vale. Pues tenemos que encontrar a Marni. Se habrá ido al... Al salón, quizás. Porque este Shane va al salón. Sin duda. Vale. A ver si está allí. De todas maneras, si estuviera por aquí, nos la tendríamos que encontrar. Porque por arriba no creo que vaya. A ver. Hola, Maru. Hola, Penny. Y... Vale. Aquí está. Genial. Toma la carpa. Uh, Federico. Así que has visto el anuncio que colgué. Es perfecto. Aquí está el dinero. Tal y como prometí. Estoy segura de que Ramón tendrá timidez al principio. A los animales les lleva un tiempo sentirse cómodos en un lugar nuevo. Creo que te encantará tener un amiguete contigo en la granja. A ver. Shh. Hoy no ha sido un día productivo. Vale. A ver. Sí que me gusta tener un perrete, pero debo decir que el perro que elegí no es el perro favorito que habría elegido para mí. Vale. 90 de monedas. Bueno. Iba a entrar en pierre, pero me parece un poco absurdo. Ya a estas horas no va a estar. Así que... O sea. Estar estará. Lo que no estará dispuesto a vendernos cosas. Vale. Vamos a hacer un día más. Vamos a hacer el lunes también. Por un ligero motivo. Y es que básicamente... A ver. Mira. Por aquí una chirivía. Y... ¿Cuántas tengo? Quería hacer un macro cultivo, pero no puedo. Que son 12. Si quito 3 son 9. Vale. Vale. Bueno, nada. Los plantamos así. Aprovechamos los espacios que tenemos y ya está. Por aquí y 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Genial. Tenemos que ir a por las cebolletas. Pero eso... Será cuando terminemos con esto. Tenemos que regar todo esto y ya después... Vamos en busca de cebolletas. Pero por lo pronto... Nada. A ver. Deja aquí los corales. Deja por aquí la arcilla. Y vente para acá. A ver qué tenemos para comer. Mira. Tenemos 10 de estas. Y de paso... A ver. Cógete estos huevos. Bueno, cógete uno. Y vamos a meterlo ahí. Vale. Genial. A ver si puedo regar esta parte de aquí. Si hay suficiente agua para ello. Y ya después continuamos con lo demás. Vale. Se acabó el agua. Vamos a por más agua. Madre mía. Vamos a aprovechar y cerrar a las gallinas. Yo tengo la costumbre de cerrarle siempre. Entiendo que no sirve para nada. Pero... Pero bueno. Ahí estamos. Intentando hacer las cosas bien. Vale. Voy a ir regando por aquí. Porque supongo que voy a tener que rellenar una vez más la garrafa. Vale. Venga. Vamos a comer más cebolletas. Yo creo que me voy a comer las 5 que me restan. Que supongo que me harán falta para regar lo que falta aquí. Y después... Pues bueno. Si no... Ya sabéis. Tal un árbol o cualquier cosa. Pero así libero también otro espacio. Lo bueno es que las que nos quedan ahora... Son cebolletas un poco mejores y nos dan algo más de energía. Esa es la parte mejor por buscar una parte buena. Vale. Aquí. Quizás no fue buena idea poner el hidrogel justo ahí. Lo que pasa que... Bueno. Sí que es cierto. Vale. Ahí no sé si hay algo plantado o no. Así que yo lo riego. Por si acaso. Vale. Vale. Sin agua de nuevo. Vamos para allá. Espero que al menos me dé la energía que tenemos. Y no necesitemos comernos más de bolletas. Así las podemos reservar para mañana. Y... Lo que deberíamos hacer también es empezar a producir... Vale. Se nos está acabando la luz. Deberíamos empezar a producir lingotes. Vale. Pues sí que vamos a necesitar más energía. A ver. Cómete una cebolleta de estas. Me vale. A ver. Pronto llegará la temporada de frambuesas. Y podremos dedicarnos a coger frambuesas. Que nos van a dar más energía. Vale. A ver. Cómete otra. Madre mía. Todavía estoy viendo que no nos da tiempo a... A regarlo todo, ¿eh? Porque... Entre para... Come... Vuelve... Otra vez... Madre mía. Lo bueno es que pronto... Terminaremos ya con los... Vale. Nube de energía. Bastante bien. A ver. Por aquí otro huevo más. Marchando. Vale. A ver. Voy a empezar a guardar... Eh... Estas... Comidas. Esto habría que rellenarlo. Vale. Yo creo que... Eh... Vale. Vamos a ir para abajo directamente. Yo creo que me da tiempo. Vamos un poco justos de tiempo. Sí que es cierto. Pero bueno. Son las once y pico. Bajar a las cebolletas y subir. No es malo. Será que no me dé. En dos horas. Pero bueno. Que realmente no lo sé. No lo sé. Venga por aquí. Y... También deberíamos ir a mirar lo de los tickets del... Del señor alcalde. Pero bueno. A ver. Cebolletas por aquí. Mira. Guay. Encima hay unas cuantas. Excelente. Me alegro mucho de haber venido. Porque sinceramente... No sabéis lo bien que nos vienen estas cebolletas. Es que... Es literal. Vale. ¿Y abajo ahí? No. Perfecto. Pues vuelta para arriba. Para casa. Tenemos nueve de energía. Veremos a ver si... Si podemos permitirnos... Gastarla. O si llegamos justo a tiempo para meternos en la cama. Y ya está. Sí que es cierto una cosa. Y es que hoy despertamos con menos energía de la habitual. Teníamos la mitad de energía. Un 50%. Y... Bueno. En ese sentido. Ya digo que... Vale. 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 Cuatro. Dos. Bien. Lo digo porque como tenía un poco más de energía... Pues mejor. Me dará tiempo a meter... Para hacer una mena. O sea, un lingote. A ver. Vente para acá. Vale. Cogemos menas y carbón. Ponemos aquí un lingote a hacer. Listo. Además tenemos un poco más de luz. Durante un breve... Vale. Iba a dejarlo aquí. Pero realmente casi prefiero... Guardármelo. A ver. Deja por aquí esto y esto. Ordenamelo por favor. Y voy a hacer una cosa más. Yo creo que me da tiempo a ir y venir. Rellenamos la regadera. Y así... Vale. Seguimos con dos. En principio eso no debería consumir energía. Pero así ganamos un poco de tiempo para mañana. Empezar a regar y no perder tiempo ahí. Vale. Se ha hecho ya el lingote. Genial. Y a dormir. Vamos a hacer un día más. Puesto que el día del evento al final... Es un poco... Tronco de setas. Esto... ¿Qué será? Ya salió antes algo. Una cosa nueva que no... Que no sabía lo que era. Y... Mira. 262. Bueno. Bien. Así tenemos un poco de ahorro. Vamos ahorrando para comprarnos la primera mochila. Que... Posiblemente entre en la primera mochila. Mira. Hemos ganado 15.000. Genial. Vivir de la tierra. Vale. Es temporada de frambuesas. Por todo el campo hay arbustos rebosantes de estas pequeñas y jugosas vallas. Solo tienes que recogerlas y recolectarlas. Es una gran manera de ganar dinero extra. Bueno. Realmente a nosotros nos va a servir para comer. Pero bueno. Bienvenido a Kozu. A ver. Mañana despejado. Vaya. Pues venga. No perdamos más el tiempo. Y vamos a ello. A ver. Dame un huevo por aquí. Ahí estamos. Por aquí ponemos esto. Fenomenal. Y empezamos a regar. Vale. En cuanto vaciemos la regadera. Lo digo porque hoy tenemos que hacer un barrido por todo el pueblo. O casi todo el pueblo. Para conseguir el máximo de frambuesas que podamos. Venga. Por aquí. Regamos. Excelente. Vamos a centrarnos en regar y no perder tiempo con otras cosas. Dado que ahora mismo no podemos permitirnos. Lo insisto. Por aquí. Por aquí. Vamos allá. Venga. Vale. Ya prácticamente hemos gastado todo el agua. Venga. Por aquí. Mira. Ahora sí. Este árbol hay que quitarlo de aquí. Lo que pasa es que no quiero gastar ahora la energía. Venga. Por aquí. Veamos esto. Vale. Sé que tenéis huevos por aquí. Pero no voy a perder el tiempo con ello. Ya los recogeré. Que ahora mismo no me hace falta. Y continuamos regando. Hoy sí que es verdad que el tiempo es muy, 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 muy importante. Por aquí. Un poco más de agua. Más agua. Más y más agua. Ya digo. Hoy se va a alargar el episodio un poco más. Pero es por ese motivo. Porque hemos tenido un evento. Y no quiero dejar un episodio de media hora. Entonces. Tuvo que quedar a unos 50 minutos. Más o menos. Y bueno. Hacemos otro día más. Porque ya digo. El primer día no hicimos prácticamente nada. Vale. Ya van creciendo las fresas. Excelente. Vale. Se me está acabando el agua. Bien. Se acabó. Hacemos por aquí otro más. De la que pasamos. Sí que es cierto. Que no me importa para nada. Meter ahí. Otro lengote para hacer. Cuando tengamos 5. Pues ya. Podemos empezar a plantearnos. A ahorrar el suficiente dinero. Para mejorar la regadera. Que insisto. Quizás. Sea mejor idea. Mejorarla antes que. Que la propia. Mochila. No lo sé. Ahí se andará. Dejamos por aquí. Vale. Ha acabado el huevo. Habrá que meter otro. Por aquí. A ver si llego hasta el final. Con el agua que tengo. Vale. Cuando esto se junta. Yo entiendo que es que. Está. Han mantenido el agua. Vale. Se acabó el agua. Vente por aquí. Cogemos otro huevo. No lo quiero comer. Lo quiero poner. Lo quiero poner aquí. Vale. Son las 9. De momento de tiempo. No vamos del todo mal. Listo. Regadera llena. Y bueno. En energía. Tampoco vamos mal. Vamos por aquí. Vale. Ahí tenemos una. Holiflor. Creo. Para recolectar. Que me la guardaré. Por si alguien me la pide. Vale. En algún momento. También conseguiremos eliminar. Los cultivos primaverales. Y también me gustaría ir al museo. Para poder dejar allí las cosas. Y no tener que preocuparnos más. Por. Bueno. No. Por al menos. Por algunas cosas. Vale. De momento dejamos este espacio. Sin cultivar. No tengo nada que poner. Si consigo algunas semillas para poner. Pues las pongo encantado. Pero por lo pronto. Nada. Vale. A ver. Vamos a leer esto. Hola Cido. Sé que acabas de empezar con la jardinería. Por eso quería darte un consejo. La mayoría de cultivos. Solo crecen durante una estación. Cuando llegue el verano. Todos tus cultivos de primavera. Se marchitarán. Así que. Planifica con antelación. Abuelita. Evelyn. Vale. Genial. Muchas gracias señora. Por el consejo. Evidentemente. Se agradece mucho. Vale. Ya tenemos 5. Así que. A partir de ahora. Ya no necesito. Hacer más. Por ahora. A ver. Rellena esto aquí. Y vete comiendo. Porque. Voy a necesitar más energía. Vale. No sé si con eso será suficiente o no. Pero bueno. Yo creo que sí. Si el agua alcanza. La energía. Yo creo que alcanza también. Bien. Vale. Un segundito. Deja por aquí esto. Esto. Y esto. Ahora mismo no hace falta. Y bien. ¿Y conseguiremos tener todos los cultivos regados para la una? Yo pienso que sí. Después cogemos las cosas para llevar a Gunther. Y vamos al pueblo. De la que vamos al pueblo. Pues evidentemente visitamos todo lo demás. Vale. Le requerimos otra cebolleta. Dale caña. A partir de ahora ya las cebolletas van a empezar a salir cada vez menos. Ha pasado la temporada de cebolletas. Ha llegado la temporada de frambuesas. Vale. Genial. Todo regado. Déjame por aquí entonces la mayonesa. Me llevo las cebolletas. Déjame también la regadera. Y la coliflor también la vamos a dejar aquí. Y mira. Coge esto por cogerlo. Pero en verdad. No es que nos haga falta. Vale. Pues listo. Nos va. Espérate. Vale. Cuarzo. Para Gunther. Amatista para Gunther. Cristal terrestre para Gunther. Tropopacio para Gunther. Y en principio nada más. Venga. Rumbo a la ciudad. Son cuatro cosas. No es que sea mucho. Pero bueno. Ahí va a echarle agua al comedero. Pero no llevo la regadera. Así que va a ser complicado. Bien. Ya digo. Las frambuesas las necesitamos más. Para alimentarnos nosotros. Que para nada. Mira. Son 25. Estos son 13. Entonces evidentemente nos vienen estupendamente para tener energía. Y si conseguimos una buena cosecha ya os digo yo que nos va a ir muy bien. Vale. Voy a ir para la derecha. A ver qué misión hay por aquí. Necesito ayuda. Una especie invasiva. Los cangrejos. No la vamos a coger. Porque hoy y mañana vamos a estar ocupados en otras cosas. Vale. Mírale. No pues no tenemos evento. Pensé que sí. O bueno. Nadie me ha dicho nada de que tengamos ningún evento. Vale. Venimos para este lado. Iremos a ver la basura. No sé si por aquí habrá. Parece que no hay muchas frambuesas. En lugar a lo mejor. En lugar de darlas todas a la vez. Han decidido concentrarlas a lo largo de unos días. Lo cual me molesta. Mira unas gafas. Ojalá. Me molesta un poco porque no puedo coger muchas frambuesas en un solo día. Tengo que darme 25 viajes. Y claro. Eso es más complicado. A ver. Ven por aquí. Donemos al museo. A ver. Mira. Un mineral. Otro mineral. Otro mineral. Y otro mineral. Vale. Recompensa. Genial. A ver. ¿Qué recompensa me das? Vale. Nueve semillas de coliflor. Genial. Las plantaremos hoy mismo. Pues no hay prácticamente ninguna frambuesa. Lo cual me decepciona notablemente. Vale. A ver si por aquí hay. No. No hay nada. Ni una triste frambuesa. Bueno. A ver. En la playa y en la arena. Frambuesas no va a haber. Vale. Eso sí que soy consciente de ello. Vale. Aquí sí que hay cosas. Y afortunadamente. Vengo con unos cuantos espacios. Porque por lo que estoy viendo. Hay variedad. Vale. Genial. Lo tenemos todo. Vámonos de vuelta a casa. Luego. Bajaré a la parte de. De al lado. Para. Para ver si por ahí hay frambuesas o cebolletas. Porque me parece a mí que la. Han cambiado lo de las frambuesas. Y ahora no va a haber nada. A lo mejor hoy. Por ser el primer día no lo hay. Y mañana sí. No. No sé. Uy. Un pez. Luego venimos a por él. Vale. Por aquí arriba. Vámonos. Rápidamente. Sé que por aquí no hay nada. Pero es que por aquí es más rápido que por abajo. Por eso vengo por aquí arriba. Venderemos esto, esto y esto. El alga verde mejor dicho. La dejaremos ahí en el buzón. Pero en el buzón no. En el baúl. Tas, tas y tas. Vale. Por aquí la basura. De paso cojo un huevo. Esto lo dejo, esto lo dejo y esto lo dejo. Dejo por aquí el huevo. Y a ver si puedo plantar estas nueve. Estas nueve coliflores. A ver. ¿Dónde tengo espacio para ellas? Pues no las puedo poner en la forma que a mí me gustaría. A ver. Come. Que nos va a hacer falta. Tengo un poco de agua. Pero muy poco. ¿Me dará para las nueve? No lo sé. Ahora lo veremos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Venga. Sembradas las nueve coliflores. Me hubiera gustado ponerlas en forma de nueve. Es decir, tres abajo, tres en el medio y tres encima. O haciendo un cuadrado. Por si hubiera podido salir un macro cultivo, pero no... Vaya hombre, se me ha acabado el agua. O sea, es lo mejor que me podía pasar. Que se me acabara el agua. A ver. Estas gallinas se tienen que ir ya para adentro, ¿no? Son las cinco. Bueno, hoy parece que no... Que no están por la labor. Venga. Rápido váyanse para adentro. Así a las dejo cerradas. Me olvido de esto. Y a ver. Ven por aquí. Regamos las... Lo poco que falta. Y listo. Son muy poquita energía, pero bueno. Venga. Dejamos por aquí esto y vamos a la parte de abajo a ver si vemos cebolletas o cualquier otra cosa que nos pueda ser de utilidad. Vale. Deja aquí la regadera. Tenemos un poco menos de agua, pero bueno. Bastante lleno para mañana poder regar. Vale. Venga. Vamos para allá. Aquí habría que hacer un camino para bajar aquí y salir. Pero esa es otra de las cosas que haremos más adelante porque ahora mismo no... También tenemos que ahorrar para construir el silo, que no se nos olvide. Mira. Aquí hay... Bien. Vamos a llegar también un poco por aquí por si conseguimos algo. Dado que ya estamos aquí, no perdamos el tiempo con eso. O sea, no... Aprovechemos el tiempo con eso realmente. Vale. Dos frambuesas más. Aquí hay unas pocas. Vale. ¿Cuántas conseguiremos? Unas 20, 30. No lo sé porque sí que es cierto que en todo el pueblo no ha habido prácticamente ninguna. Luego iré por la parte de arriba si me da tiempo. Si no se me hace de noche y esas cosas. Vale. Por aquí. Tas, tas, tas. Bueno, fibra al menos sí que vamos a sacar. Semillas, de momento ni una. Pero... Vale. 12 más. Genial, vale. Parece que por aquí sí que tenemos frambuesas, ¿eh? Mucho mejor porque... Mira, ya está ahí el ratón sombreril. Venga, dame esto. Vamos a hablar con el ratón sombreril. No sé en qué momento ha llegado, pero... Pero aquí está. Vale. Sombrero de paja y gorra vieja. Hola, Poc. ¿Traer monedas? Bien. Yo vende sombreros. Mira, un diente de león. Genial. Podríamos hacer más... Más cosas. Pero por lo pronto... No... No puedo porque no tengo spa. Vale. Un par de cebolletas. A ver si son de la misma calidad. Genial. Más que nada porque se está que... Pero... Ya estoy viendo que vamos a tener ahí más cebolletas y que no... No vamos a alcanzar. Lo que no sé... A ver, aquí abajo... Mira, no hay. Hoy casi que me alegro de que no haya abajo. Así como otros días me alegro de que haya hoy. Porque es moverse un poco y no es necesario. Ahí están las cebolletas. Muy bien. Vamos para arriba. Y no hay más frambuesas. Vale, 22. Llevamos muy pocas frambuesas. Sinceramente me sorprende llevar tan pocas. A ver, por aquí... Voy a pasar por aquí por debajo del lago. A ver si hubiera... Vale, esto me molesta, sinceramente. Vale, no veo por aquí frambuesas. Así que no perdamos mucho tiempo. Porque quiero ir a la parte superior. A la parte de la mina. No a la mina. Sino a la parte de la mina. Para ver si allí hay alguna frambuesa extra. Vale, por aquí nada. Haremos una breve parada en los cofres. Para dejar material. Y quizás para poner... Bueno, el huevo grande lo voy a dejar. No sé qué es lo que necesitamos para completarlo de Joya. Entiendo que... Nada, en principio. Con dinero se hace. Pero bueno, igual necesitamos alguna cosa. Así que de momento. Mira, pones un huevo aquí. Listo. Y a ver. No quiero perder mucho tiempo con estas cosas. Pero sí que algo de tiempo hay que invertir. Vale, deja esto por aquí. Deja también esto. Esto también. La fibra por aquí. Y rumbo arriba, venga. Sin perder más tiempo ni... Hacer más dilación. Vale, por aquí. Vamos allá. Mira, ahí hay unos gusanitos. ¿Cómo vamos de...? Esto bien. Carbón. ¡Uf! Maravilloso. Sinceramente. Genial. Vale. Un rábaro por aquí. La visita. Solo por el carbón ya ha merecido la pena. Vale. Por aquí arriba. A ver si hay alguna frambuesa. No. Pasamos por aquí. Volvemos por abajo. Vale. Vale, voy a venir hasta aquí y no voy a ir a la otra parte. En la otra parte... Bueno, vente hasta aquí... En la otra parte puede haber frambuesas, pero siendo la hora que es, no me compensa el esfuerzo. Ni el tiempo. Sabiendo más que me puedo dormir. Vale, por aquí no hay nada. Mañana volveremos a hacer otra ronda igualmente. No tenemos demasiadas frambuesas, pero bueno, son las que hay. Por abajo. Nada, aparentemente. Ni una triste frambuesa, eh. Es... Peroso. Ni una triste frambuesa. ¿Y ese bicho? ¿Qué era? ¿Ese bicho era un tejón? Creo que era un tejón, ¿no? No sé qué era. Si habéis visto lo que era, por favor ponérmelo en los comentarios. Yo lo revisaré igualmente, pero... Pero no sé qué era. Igual era una ardilla, eh. Me estoy emocionando y era una simple ardilla. Que realmente es lo que hay en Stardew Valley. Pero bueno. Vale, vente por aquí arriba. Yo creo que me da tiempo. Porque aquí a la izquierda... Debería haber... Eso. Unas frambuesitas más. Aún me da tiempo a ir a casa, eh. Por eso no... No hay que preocuparse. Vale, pues seis más. Y... Tres de carbón y un puerro. Ni tan mal. La verdad. Vale, tengo mucha curiosidad por saber qué era ese bicho. Seguramente era una ardilla. Y yo me estoy columpiando, pero... Solo ante la posibilidad de que pueda ser otro animal... La verdad es que... Me gustaría, me gustaría mucho. Vale. Pues esto está... A ver cuántas frambuesas hemos conseguido. Vale, treinta y dos. Nada mal. No tenemos más huevos, pero... Lo que sí tengo es huevos aquí. Que no he recogido en otros días. Y como ahora me sobra tiempo. Y no tengo energía. Pues venimos y ponemos ahí más huevos. A ver, al final todos los días vamos a tener dos huevos. Si alguien me pide huevos... Mientras no invirtamos los del día... No... No hay problema. Deja por aquí estos huevos. Deja por aquí la mayonesa. Preparamos... La regadera para el día siguiente. Energía no tenemos. Eso sí que es verdad. Pero bueno. Sin más. Vale. Lo que sí que voy a hacer, dado que tengo algo de tiempo... Es coger aquí madera y crear algún cofre extra. Vale. Tenemos el cartel de texto, pero no me interesa en absoluto. Y por lo demás, no creo que tenga algo que merezca la pena. El aspersor. El tronco de setas, pero para eso necesitamos musgo y madera noble. Cuando crecen setas en él... No. Crecen setas en él cada cierto tiempo. Cuantos más árboles silvestres hay acerca, mejor funcionará. Curioso. Curioso, pero... Bueno, no sé. No sé qué voy a hacer de esta vez. Siempre hago la cueva de las setas, pero igual hago la cueva de los murciélagos. Vale. Por aquí. Y por aquí dejamos un poco más de madera. Y vamos a poner por aquí dos cofres más. Para ir ordenando un poco todo. Aún me queda un poco de tiempo. A ver. Mira. Tengo dos... ¡Ostras! Se me había olvidado que había dos pescados... O sea, un pescado ahí en el contenedor. Bueno. Da igual. A ver. Vamos a poner aquí... No. Mejor aquí. La basura. Que va a ser todas estas cosas. A ver. Esto es un pescado. Dámelo. De momento lo vamos a colocar aquí. Ya en el futuro buscaremos... Cómo colocar esto mejor. Por aquí. Esto es un pescado también. Esta mayonesa dámela. Que aquí no es su sitio. Materiales. En principio por ahí están bien. Aquí no tengo nada metido. Vale. Podríamos meter todos los materiales. Vale. Esto es de mar. Así que también. Vale. Todas estas cosas. Ya estamos completamente llenos. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya digo. Al principio ahora lo voy a ordenar un poco todo de aquella manera. En el futuro lo ordenaré mejor. Pero... Por lo pronto. Por aprovechar un poco... Uy. Espérate. Que estoy poniéndolo donde no es. No. Sí. Estaba aquí. Estaba bien. No sé. No sé. Creo que abrí el cofre que no era. Simplemente. Vale. Esto está. Genial. Con eso yo me conformo. Vale. Listo por ahí. ¿Y aquí qué? Pues aquí en principio lo dejaría todo como está. Vale. Lo que sí. Mira. Dame la caña. Y la vamos a poner aquí. ¿He visto aquí un alga? Exactamente. Ponemos por aquí el alga. Y... 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 Pues así nos quedamos. Podríamos meter la comida aquí. Con la basura. Pienso que sí. Venga. Dame caña. Energía. Yoyacola. Mayonesa. Y las semillas estas también. Porque... Es con lo que podemos hacer las barritas energéticas. Vale. Por ahí. Por ahí. Genial. Y ahora sí. Nos vamos a dormir. No ganaremos mucho dinero. Vamos a darle mismos al perro. Que hoy no le echamos ni siquiera agua al pobre. Pero bueno. Y por aquí dejamos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme. Ha quedado un pelín más largo de lo que quedan normalmente. Pero porque hemos hecho un día más que si no... Eh... Queda un poco corto quizás. Así que nada. No me extiendo más. Muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.